El área de salud de la CAAC, Costa Ricense y Seguro Social está planificando realizar diferentes campañas en los cebais en Pérez Celedón, con el fin de prevenir el cáncer de cérvix y el de próstata. Para ello se analiza en el caso de las mujeres aprovechar los cebais que tienen horarios vespertinos para practicar Papa Nicolau. Esto porque muchas mujeres por el trabajo o algunos compromisos no se realizan este examen. Estamos en un proceso igual de acomodo todavía con las vespertinas, saber cómo nos funciona, la idea es aumentar y hacer diferentes campañas sobre todo para el problema que tenemos actualmente de cáncer. Como ustedes saben cáncer es una de las prioridades que tiene la CAAC, Costa Ricense y Seguro, igual que con las enfermedades crónicas no transmisibles, llámese hipertensión, diabetes, lipidemias. Entonces estamos en un proceso de hacer campañas un poco más a mujeres, en el caso de los papanicolados, que no tienen un acceso por sus horas de trabajo o sus trabajos privados que no les dan tanta apertura para que vengan a las consultas diurnas, irlas a buscar para que puedan venir a nuestras vespertinas, que eso es realmente una de las mejoras que tiene la vespertina. También se está trabajando con la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, la OPIAP, una campaña de sensibilización del cáncer de próstata, ya que hay muchos mitos alrededor de las pruebas que se realizan. También haciendo alianzas con organizaciones como la OPIAP, para ver si podemos también llegar un poquito más allá, no solo al cáncer de cervix, sino también empezar a abordar un poquito el cáncer de próstata, que es un cáncer realmente que le tenemos terror a los hombres, sobre todo por la forma en que se diagnostica. Acuérdense que todavía existe un machismo importante en lo que es el tacto rectal, el realizar el examen de sangre y posterior, dependiendo de los resultados de esos, pues tener una valoración por una especialidad y también con un ultrasonido. Pero realmente el principio y la forma de detección, digamos, temprana del cáncer de próstata y de una vez el cáncer rectal, que es también muy importante, es el tacto rectal. Entonces, empezar una campaña primero de sensibilización con nuestros pacientes mayores de 40 años, para empezar con una campaña de detección temprana de cáncer. Esas campañas se esperan concretar este año.